El presidente de FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz, aseguró que los costos de producción del sector son mayores a los precios establecidos por el gobierno nacional. Tenemos que combatir la inflación con producción nacional con alimentos hechos en Venezuela, expresó Albornoz, quien considera que los altos costos de las carnes son consecuencia de la difícil situación económica que mantiene el país en un ambiente de desabastecimiento e incremento periódico de los precios de los alimentos.